El presidente de Alianza Petrolera se ha referido a lo que fue la derrota de la máquina amarilla en la primera fecha de los cuadrangulares. Nos sentimos muy tristes porque siempre hemos querido salir a ganar. Y también los jugadores en su estado anímico estaban preparados para ello, ellos no estaban preparados para una derrota. Ahora bien, desde el punto de vista táctico-deportivo, pues hay que decirlo con claridad, nosotros salimos a buscar el partido, salimos a ganarlo. Y los descuidos de defensa, pues permitieron que el deporte de Tolima aprovechara esos espacios que se dejaron. Y con sus jugadores muy habilidosos y muy rápidos, pues fueron desafortunadamente desequilibrantes. Y eso nos llevó a asumir como debe ser esta derrota. De igual forma, Carlos Orlando Ferreira se refirió a lo que será el juego frente a Millonarios. Se puede revertir esta página, no es fácil. Todos los equipos que están en la disputa están pensando en lograr ser campeones de la Liga. Nosotros también lo estamos haciendo. Y vamos a tener el próximo jueves un partido muy difícil en la ciudad de Bogotá, frente a Millonarios. Con un aliciente a favor de Millonarios, que viene de perder, juega local, está en la altura y tiene que salir a buscar un partido. Por otro lado, Ferreira habló de lo que podría ser el tercer juego y segundo de local, el cual a hoy con el América no se tiene una sede definida. Estamos esperando la reunión del PMU. Queremos organizar nuestro partido en Barranca de Meja, pero necesitamos de la ayuda y del apoyo de las autoridades para que pueda asistir el América y su hinchada a la ciudad. Eso nos llevará a pensar si lo hacemos o no lo hacemos en Barranca de Meja. Pero nuestro deseo es jugar en nuestra casa. Alianza hoy marcha último en la tabla de los cuadrangulares B y jugará el próximo jueves frente a Millonarios en la capital de la República.